y hey qué onda muchachos de youtube estamos con un nuevo vídeo por canal con ustedes gente así señor así como lo miraron vamos a dar un duelo de escuadra porque estoy practicando mi gente para clasificatoria para llegar heroico y bueno gente gracias por todo el apoyo que me dan así que les mando un fuerte abrazo para ustedes y de hoy en adelante voy a estar subiendo solo free fire porque no sé mi gente siento que el free fire ya me está gustando y lo dejé de jugar porque no no me daba tiempo así que lo siento mucho para toda aquella gente que dice no te gusta el free fire y que no sé qué no si me gusta gente mira está les bailo y mire para que mire les aplaudo así que vamos a darle gente vamos a matar a esta gente cabrona y gente pues sí espero que estén bien y eso gente así que vamos a seguir subiendo más contenido por ustedes a ver dónde está el primero gente ya lo vio no mames pero esta arma no me gusta no huirán de ella mejor gente porque siento fíjate no mames otra vez no gente me no quiero ya mi compa me está ayudando no mames otra vez pero no te voy a tener pero no no quiero y no mames otra vez victoria sí señor jejeje la ganamos la ganamos si vamos ok yo solo mate uno creo pero bueno vamos a irlo con la akm wey no sé pero siento que la akm es más mejor aquí en este juego bueno para mí para mí forma de opinar sí o de forma de pensar quiero decir what the fuck estoy hablando pues espúrate que quiero hay gente supuestamente mis cuentas veteranas no sé por qué un amigo ayer me dijo y quiero ver tu cuenta y no se la diva solo de mi teléfono la vio y me dijo hey dame tu cuenta que tu cuenta en mi canal porque él sabe que tengo un canal de youtube o sea y vendeme tu cuenta y no me estaba ofreciendo 100 dólares gente pero no yo quiero subir contenido a este canal porque no sé siento que tal vez no aburro pero es mi me gusta hacer este tipo de contenidos siempre ha sido mi sueño de subir un subir vídeos a youtube para que hay gente que tal vez le gusta y hay gente que no también pero bueno y el que le guste pues muchas gracias y pues vamos a pegar otro fechito aquí gente vamos a ver qué pedo ahí no hay nadie no hay nadie a cabrón hoy no qué buena gente yo no sé por qué gente estoy dando mucho en la cabeza siento que mucho práctico y la gente otra vez vamos por la ronda 4 está así la vamos a ganar y siempre acá en siempre acá en mi gente no sé siempre me gusta la calle en un tiempo hay de bailo puto la mentira y a ver a ver hoy verga a ver pura te quiero darle mire gente vamos a pegar otros hechos a ver qué pedo aquí creo que la gente ni para arriba vamos vamos el primero que se me se me ponga enfrente lo mato bueno vieron Así que gente gracias por ver mi video Y no olviden como le vuelvo a repetir Suscribirse al canal ya se que aburro Así que nos vemos en el siguiente video Chao pipiolos